Hola amigos, buenos días, miren, ahí están las iguanitas ahora, ahí está una, se está metiendo ahí a la cueva porque todavía está haciendo frío ahorita en la mañana, ahí está otra iguana, es que están esperando el sol, está un día nublado y están esperando que salga el sol, porque ustedes bien saben, son de sangre fría y ellas ocupan de agarrar energía con el sol para aguantar el frío, ahorita están un poco tímidas, no pueden caminar recio por falta de energía, ya calienta el sol y ya por así corren recio, ya se van a, ya está demasiado caliente, saben cuánta energía ocupan, se van a la sombra, pero ahorita se pueden usar el sol para recibir los primeros rayos del sol, ahí se mira otra también, está tomando el sol libre, ahí está otra también está escondida, es que si se fijan ahora el día está nublado, miren el sol como se mira, entonces la iguana está esperando ahí el solecito para calentarse, está muy nublado, allá es donde están, nomás que les acerco la cámara, porque no se devisan bien, corrieron, corren de esa parte hacia allá y luego corren hacia allá también, ahí te miran las iguanas, está muy lejos, no se alcanzan a revisar hola que tal amigos, buenas tardes, miren, ahí da las iguanas que cuido, ahí están otras todavía, miren, como les digo, esas son, se miran, en vita no miro más de, si acaso esa que está ahí, me preocupa mucho porque no las miro, pero no sé si ellas dilatan de llegar, ahí está otra grandona, una naranja, está una, ahí está otra, ahí está otra, deje de tratar de ubicarlas, es que todavía hay una distancia muy larga, es que últimamente ya casi no salen ahí al paderón, como ahí entre las esas lianas que se miran ahí, ya duermen ahí también y ya no se miran, pero, yo este año nomás he mirado como unas 10, ahorita todavía andan en la temporada de apareamiento, a lo mejor quizás anden para allá, no sé, no las ubico, no alcanzo a mirar otras, es que estoy retirado a una distancia muy larga, y no las ubico, déjenme fijo a ver si por aquí hubiera otra, no, pues en verdad que ya no se miran más de esas, hasta la roja, así es un macho, a esa cueva que se mira ahí se meten mucho, quizás también metidas ahí, ahí está otra, ahí está la otra, nomás subí con tres, voy a tratar de acercarme poquito a ver si miro más, y ahorita en este tiempo es tan delgado, los machos se encuentran muy delgados, porque como es el tiempo de apareamiento, a la mitad puro caminando, patrullando los lugares, y casi no comen, por andar buscando a las hembras, ya de la etapa adelante, ya se calman, y ya este, empiezan a recuperar sus energías, el manjado me advierte, se esponja en esa cresta, la abren, para advertir, como para impresionar, para que se miren más grandes, y advierte, que no quiere que me le arrime, es que él es el macho alfa, es el territorio en ese, en ese lugar es el que, el que predomina, y siempre que me arrimo, cuando está bajita ahí, me hace así con la papada, que no, que no me arrime, me advierte pues, que me estoy acercando mucho a su territorio, ahorita, esta temporada, como ha pasado poquito, apenas en enero, están un poco brillosillas, ya muy en la seca, se acostumbran mucho a mirarme, porque yo por ahí paso diario, por, lo voy a mostrar, hay por esa, hay por el piso, ese paso yo mucho, deje la de retiro, para que venga, yo paso por ahí, por esas arenas diario, diario, revisar mis barucas, entonces, por ahí lo miro diario, ya ve, están esas ramitas de aquí de abajo, y ahí me advierte, se me hace tan bonito, tiene un color ese, más naranja, ahí están mis iguanitas, los quise ver, a ver si había más, pero nomás tres, ahí quise comportirlos un poquito, las iguanitas, la iguana verde, la iguana polla, como le dicen, así también les dicen panchos, garrobos, les digo, que de un tiempo de recién, que nosotros llegamos aquí, había demasiadas iguanitas, en un árbol, en primavera, la higuera, la higuera, el número uno que le gusta, porque le gusta mucho, la hoja lechosa, la iguana, entonces la higuera, su hoja favorita, para comer, y también los ratoños tiernos, pero a veces los comen, que están sazonas, y en una higuera, mirabas hasta unas diez, iguanas arriba, ojalá que se conserven, y que me las dejen la gente, aquí, voy a mis que puedan, voy a seguir las cuidando, a ver este, para que se reproduzca, el tiempo de que se reproducen, aquí en la arena, salen muchísimas, llegan a mi casa, mucha chiquita, pero como hay gatos, también las tragas, son muy inmensas, las por si, están chiquitas, no se saben defendernos, no, pues este, tienen malicia, y se las comen facilito, los gatos, hola que tal amigo, los saludos a mi huachito, miren nomás que quiero presentar, estas iguanas, que yo aquí cuido, conservo, son como unas quince, y aquí las cuidamos, aquí se reproducen, las cuido de que no, las maten, y eso, en temporada de, como de marzo, adelante, abril, desoman ahí en la arena, y en junio, empiezan a nacer, a nacer sus crías, y aquí las protegemos, los invito a que conservemos, la especie de esas iguanas, que no las casemos, nomás por cazarlas, son unos tamalitos, muy hermosos, muy indefensos, entonces, les encargo, que me hagan ese paro, que las hembritas, no las maten, para que siga viando, para las futuras generaciones, son muy hermosas, y más que nadie, no ofensivas, ahora les puede, saludos a todos, los saludos a su amigo, el Chito, ahí estamos, en vida de Rancho Conchito, bendiciones para todos, los que me siguen, y miran a iguanitas, para que las cuidemos, y miran a iguanitas,